qué tal chicas bueno vamos a hacer la semana de jane y de med pero antes que nada quería apuntar a ver a dónde va todo esto toda esta situación de ellos bueno acá está presente la evolución de la relación y digamos el consejo que nos dan las cartas acá hay una oportunidad hay cambios positivos felices en el amor también aparece algo que nos hace feliz el tema que hay que tener paciencia las perspectivas de evolución tienen que seguir digamos un curso equilibrado tranquilo si es un amor feliz es un éxito tal vez pero no inmediato porque hay que por ahí atemperar actitudes y emociones o sea por el momento digamos que las cosas están un poco paradas cosa que no es de extrañar ella recién firmó su divorcio hay que esperar tampoco creo que esté ya ya abierta como salió otras veces por ahí a una relación se está protegiendo un poco entonces hay que tener paciencia acá y esto es lo que nos viene hablando ya hace varias semanas las cartas evolución vamos a ir con la evolución acá sí hay que ponerse un poquito en marcha sobre todo para que el entorno también se ordene la persona acá si hay amor hay que dejar que la persona que la persona se acerque acá ya sea a él o ella yo creería que tal vez deberían acercarse los dos puede ser que en este momento él deba acercarse un poco a ella ella está con paños fríos pero de a poco digamos acá hay acciones recompensadas va a pasar lo que se quiere hay una relación feliz hay que cuidarla acá sí con esto hay un triunfo y un éxito del que se va a hablar pero lo que pasa es que acá aparece la torre lo que nos dice que hay una relación que está pasando una crisis una crisis grande y para obtener lo que se quiere hay que pasar este momento tal vez haya cosas en público incómodas que haya que pasar también esto no no digo que no pero bueno hay que pasar el mal trago y también hay que tener paciencia ¿no? en este en todo este tiempo digamos que a ver acá va a haber una estabilidad después de un mal momento sí la va a haber hay una relación es una relación marcada por una nueva estabilidad digamos que las viejas cosas los viejos paradigmas ya no sirven en esta relación o sea como barajar y dar de nuevo o tirar abajo todo lo que estaba antes que no servía bueno y empezar a construir sobre eso nuevo para tener una nueva estabilidad realmente acá el emperador con el juicio bueno van a haber verdades esclarecedoras hay un amor que tiene que superar una prueba es también el perdón es el volver a empezar y acá nos queda como consejo la muerte y la justicia a ver esto es como el ave fénix más o menos como renacer de las cenizas ¿no? son cambios duros sí difíciles también pero sobre todo yo hablo de acá de las dos personas valorar a las al que se tiene al lado ¿no? con sus virtudes y con sus defectos hay que las dos personas tienen se van a dar cuenta y van a valorar nuevas cosas que hasta entonces por ahí no se había visto es una relación que supera una crisis digamos para resumir las cosas hoy digamos que están un poco paradas que hay que tener paciencia que hay que pasar todavía cosas en el medio hay que hacer cambios pero aparentemente apunta a superar la crisis y la relación y esto es lo que quería más que nada ver a dónde a dónde puntaba todo esto ¿no? porque la verdad es que hoy me rompí el coco mirando mirando yo voy anotando cositas que que me salen por acá para no olvidarme y más o menos todo me me hablaba realmente de lo mismo de que por ahí no es el momento ya que sí Demet se sacó un clavo de encima que por eso está feliz todavía le falta superar un montón de obstáculos esto estamos claro pero esto apunto a la relación con Jan obviamente va va a tener su o sea por ahora está parada hay cosas muchas cosas que arreglar pero pinta hacia algo que se supera y es ahí donde yo más que nada quería ir ahora sí hacemos la tirada de la semana las preguntas y respuestas las voy a hacer en otro video no creo que las haga hoy por ahí las hago no mañana por ahí el miércoles las preguntas que ustedes me hicieron bueno a ver con quién vamos vamos a ir con el la semana acuérdense que la semana es relativo ¿no? porque a veces no sale en la semana bueno la carta que a mí me sale es la transformación que vendría a ser la muerte en el este es el hoyo el hoyo zen pero vendría a ser la muerte en el tarot común a ver ¿qué nos dice esta carta? que hay que romper con las limitaciones trascender las dualidades dejar de cualquier dolor tristeza dificultad decepción bueno cualquiera de estas cosas hay que aceptar estos hechos tal cual son y bueno ir cortando con todo eso porque es la única forma de poder transformar de transformarnos ¿no? también tiene un signito violeta acá que es que habla mucho de la transmutación la violeta transmutar también todas las cosas malas en cosas positivas bueno a ver la semana de ella bueno acá nos habla un poco de lo que pasó fue a que hubo una unión por ahí interesada egoísta ¿no? por ahí por parte de ella por parte de la otra persona que por fin se terminó y por fin ella venció sus miedos bien bien por ella yo creo que acá hay un poco de arrepentimiento y esto es lo que sale a ver evidentemente sale lo que por ahí está sintiendo hoy por hoy hoy en día habla por ahí un poco de arrepentimiento de este yo creo que de este matrimonio y a la vez también el miedo de que le vuelvan a hacer daño por eso es que yo digo que tienen hay que esperar un tiempo para que ella sane obviamente ella no va a salir ahora a decir que está con otro hombre después si no la cuelgan pero habla un poco de esto también de protegerse tal vez un arrepentimiento de todo esto que pasó que más allá de todo es un aprendizaje lo mismo dice esta carta la transformación hay que dejar todo esto que ya se pasó bueno hay que transmutarlo para bien y está bien protegerse un poco pero yo creo que esto es hasta un cierto punto después esto va a ir mejorando a ver que más bueno acá hay se empieza un tiempo por ahí de estabilidad un poco más de paz puede ser que haya alguien que la aconseje desde un punto de vista realista si si bien acá está este siete de espadas que yo lo detesto con toda mi alma puede ser que haya un intento de engaño fallido hacia ella o sea acá se descubren secretos pero también ella lo va a percibir y va a actuar con diplomacia o sea va a actuar con diplomacia porque le va a convenir y acá hay que tener también prudencia acá hay una persona que es un poquito escurridiza prudencia hacia alguien que miente y esto nos está alertando de cuidado yo acá no veo una tirada dirigida hacia allá sino por ahí hacia gente de su entorno con el tema por ahí del divorcio obviamente ya hoy se le vieron imágenes que él la hizo espera 45 minutos que ella salía y se le reían en la cara bueno todas estas cosas las va a tener que ir pasando yo creo que nos habla más de un estado de ánimo que otra cosa y sobre todo esta carta para transformación tiene que transformar todo esto lo va a ir transformando a ver yo quiero aclarar este 7 de espadas bueno hay que tener cuidado con algún con alguna persona que parezca por ella muy amorosa o alguien que se le acerque voy a aclarar esta radio copas tal vez con un hombre con una mujer acá hay que tener cuidado con ciertas personas 7 de copas o 7 de copas también son proyectos son ilusiones y por ahí hay que tener un poquito los pies sobre la tierra creo que ya los tiene porque esto ella lo ve venir y 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 no sé quiénes serán estas personas que están acá alrededor de ella tal vez no es que estén tan cerca sino que estén por ahí en otro lado y traten de boicotearla a través de los medios manejar un poco los medios para ensuciar la imagen de ella acá con el tema amoroso no está por la labor en este momento digamos que necesita un tiempo de reposo, de descanso de irse para adentro necesita pensar, estar tranquila igualmente más allá de que ella haga toda esta introspección la rueda de la fortuna me va hacia la persona del pasado en definitiva creo que los medios le van a dar con un caño todavía hay hay un tiempo de esto lamentablemente no me digas que saqué de otro yo soy una campeona ay por favor saqué de otro mazo pero no importa es válido igual ay madre del señor a ver un minutito vamos ahora con ya no ah bueno esta la saco ya esta ya no corresponde vamos a dejarla atrás y ahora ya me confundí del mazo pero no importa es válido igual pero podemos hacer una tiradita más por las dudas vamos a sacarle la cartita de coso el extraño bueno el extraño es nos habla que hay que dejar los sentimientos de abandono y de exclusión hay que reconocer las raíces de estos sentimientos en el pasado y abandonar el dolor esto va a traer claridad y claridad a su vida y hay que estar atento para no llenar ese espacio precisamente de dolor y sufrimiento bueno esto es lo que le sale a él el extraño y acá bueno vamos a ver su semana es parece que yo no tengo idea que acá hay parece que hay disputas familiares en la familia de ella no tengo idea puede ser que sea por dinero no tengo idea chicas de esto no sé bueno acá después está el 5 de bastos con el as de copas nos vuelve a hablar de una reconciliación de un amor que supera pruebas o sea que él está un poquito más por reconquistar y ella está un poquito más retraída digamos por las tiradas como que está protegiéndose si es una reconciliación casi segura es un amor que supera las pruebas acá hay amor hay dedicación ojo que también puede ser al trabajo esto a ver está haciendo un trabajo que más allá que sean discotecas o no esto evidentemente si hablamos de trabajo a él le gusta esto no hay duda de esto tal vez no le guste en toda su totalidad pero no es algo que le desagrade tampoco a ver otra vez nos habla de una relación que necesita cambios otra vez nos está hablando de eso nos habla en la tirada específicamente de a dónde iba su relación y en el sentido de trabajo es trabajo en el exterior yo creo que a ella también le salía algo del exterior no me acuerdo tendría opción me voy anotando algunas cositas por varias tiradas que hago acá se resuelven problemas porque tiene que ser así y por justicia divina se van a resolver ciertos problemas que él tiene ya sea de índole personal o de índole judicial hay cosas que se van a ir resolviendo y acá hay un amor sí que es correspondido es de una mujer buena sincera y que debería tener un final feliz creo que acá está bastante clara esta tirada lo que podría hacer esta la pongo atrás es tirar aunque sea una carguita más ya que no sé otro mazo igualmente yo soy de las que digo que lo que tiene que salir sale esto es así siempre bueno estas cartitas yo en realidad tiré para trabajo acá hay como no me sale las de copa los haces son comienzos sobre todo unas de basto pero hay comienzos y finales acá evidentemente hay algo en el que se le puso mucho amor mucho cariño pero hay un final en un trabajo no es algo que ella se estaba esperando para nada porque acá me está hablando de de un corazón lastimado pero bueno esto evidentemente tenía que ser así porque ahí está la justicia vuelvo a repetir chicas que las preguntas las voy a hacer en otro video para no se haga tan extenso no creo que mañana el miércoles bueno mientras tanto si me quieren dar un like suscribirse se los agradezco a mi me ayuda a ver bueno más o menos lo mismo acá es muy parecido lo que me sale si bien después me sale el sol amor todo y acá me queda el encuentro de bastos que es muy lindo en este momento hay sí acá hay alguien que le ofrece amor todo pero ella está encerrada recluida está como una especie de tranquilidad y no o sea y la reina de espadas no va a aceptar cualquier cosa la reina de espadas se pone y no a ver a la reina de espadas le dicen la viuda la divorciada la amargada a veces representa la justicia a veces representa gente que realmente es así pero en este caso yo no lo tomo de esa manera sino que lo tomo como una persona que no va a aceptar menos de lo que se merece o sea no va a aceptar ni ser una noviecita oculta ni ni cosas extrañas ella se está valorando y no va a aceptar nada o sea nada menos de lo que ya vale ya en este momento no está para para juegos y por eso también está guardada resguardada en este momento y yéndose un poco para adentro no quiere decir que esté mal para nada solamente que se está cuidando entonces las propuestas que tengan que hacerle de amor tienen que ser muy serias ya no cree ya no no se cree cualquier cosa tiene que ser algo firme yo no la veo mal al contrario yo creo que se sacó un peso de encima y pienso que se está cuidando y en este momento es un momento de paz reposo tranquilidad y de saber perfectamente lo que ella quiere en este momento no va a aceptar menos que eso y en el trabajo bueno salió esto salió que salió veremos que que es lo que le yo quiero ver una cosita que le he anotado disculpenme para ella no sé dónde lo decía algo del trabajo pero no lo encuentro así que por a ver bueno no lo encuentro yo había anotado algo también algo como que un viaje puede ser o algo en el extranjero pero la verdad es que si yo no lo no lo anoto me olvido y ahora no lo encuentro así que estamos más o menos en la misma porque hice varias tiradas y ahora llegó el momento del oráculo en inglés chachán chachán vamos a ver qué pasa vamos a sacar esta violeta una para para allá a veces se me complica poner el inglés a mí bueno esta es para ella qué pasa si esto es verdad dice no los pensamientos que te estás diciendo ahora mismo vos mismo es la razón concreta por qué pensás por qué no por qué no perdón por qué no perteneces por qué no lo podés hacer por qué no querés eso por qué no estás satisfecho o si esto no es para vos esa es la verdadera razón entonces te dice la acción del alma de hoy es es tiempo de hablar con tu alma cerra tus ojos bueno pone tus manos en tu corazón y pregúntate a la sabiduría que está dentro tuyo cuál es what if isn't true qué pasaría si esto es verdad qué es lo que puede ser posible bueno qué mentira yo necesito dejar ir para que mi alma alcance la verdad disculpen que esto a mí a veces me cuesta porque no estoy muy acostumbrada a leer en inglés what else what does this mean dice hay múltiples caminos para cada situación tu primera reacción es usualmente está usualmente enraizada en tus miedos y limitaciones en tus creencias en realidad limitantes y de miedo mira la situación y es como que parate fuera y mirala ¿no? y pregúntate qué quiere qué quiere decir hay algo en tu alma que te está llamando para que vos aprendas aprendas en este momento qué patrón tengo que romper ¿debo ponerme en los zapatos de la otra persona y mirar desde su perspectiva y ¿cuál es la alegría ¿cuál es la alegría de la vida para mí hoy? bueno esto de meterse en los zapatos de los demás y también pregunta si esto tiene que ver con otra persona hay que preguntárselo a sí mismo perdón vuelvo a repetir perdón en mi inglés bueno en definitiva que acá los miedos y las limitaciones son es todo lo que lo está limitando son las creencias limitantes o sea que tiene que ver la situación y dar un paso al costado o afuera y preguntarse bueno qué es lo que realmente él piensa de todo esto o lo que cree de todo esto estos son los mensajes para ellos la próxima vez voy a tratar de mejorar mi inglés me cuesta porque no lo leo todos los días bueno chiquis hoy no es tan largo por eso porque voy a dejar las preguntitas para la para la próxima espero que les sirva y si la pregunta si Demete está feliz sí porque yo ya hice otras tiradas antes y está feliz por el divorcio pero sabe que todavía se le vienen tormentitas así que creo que está bastante claro hoy todo el tema así que les mando un besito grande un besito